A ti, Marina, aparte de este dominio, te han explicado, te han puesto otro. Pero yo creo... A ver, te lo vamos a poner en el examen. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Qué valores de X tienen Y? Esta función no solo... Esta función tiene un problemilla. Vamos a ver, raíz de 2, lo que sea, raíz de 1, 1, raíz de menos 1, ¿cuánto es? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el dominio? Desde 0 más infinito. ¿Cómo te han explicado para hacer esto? Para hacer dominio de 2X menos 6. ¿Te lo han explicado, no? Entonces, ¿cómo te lo van a pedir en el examen, Quilla? Vamos a ver. Esto tiene que ser mayor que 0. Yo te recomiendo que hagas esto. Que lo iguales a 0 y te da 3. Y veas qué parte te conviene. ¿En qué parte es positivo esto? Pues esto se corta en el 3. ¿Dónde es positivo esto? ¿En el 4 o en el 2? En el 4, porque 2 por 4 es 8, menos 6 es 2. Se puede hacer. Da positivo. En el 2, no. 2 por 2 es 4, menos 6, menos 2. No se puede hacer. Entonces, la parte que me vale es esta. ¿Por qué? Pues ya sabes, todo lo que tiene que saber para probar a segundo de bachillerato. Sí, sí, sí. Esto, o sea, las de ayer de segundo tenían un examen que era esto. Ya está. Ya está. Eso. Sí, pero aquí está Pablo. Y eso es de cárcel de bachillerato. Y eso es de bueno, pues ya está. Gracias.